El pasado 8 y 9 de noviembre se realizó el Experience en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, el evento más importante de innovación pública en Latinoamérica, que reunió a reconocidos expertos y en el que participaron servidores públicos, académicos, representantes de la industria TI, emprendedores y la sociedad civil para compartir las últimas tendencias en innovación pública digital y generar espacio de colaboración y conexión con otros actores. Para nosotros desde Naciones Unidas la innovación es fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que cuando estamos en esa preocupación del tema de innovación, en que nos articulemos tanto lo público como lo privado, lo que necesitamos son espacios de conocernos, de explorar, de saber las historias de lo bueno y de lo malo. Este evento conecta la innovación pública con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca dinamizar el ecosistema de innovación pública digital del país. La tecnología es el motor que puede impulsar al país y en este momento el MINTIC está en una promoción de la tecnología y en ayudar a que todo el país, no importa qué sector, no importa qué lugar, tenga conectividad para que pueda accesar a esa tecnología. Es muy importante para que podamos crecer nuestra economía como la tecnología nos puede ayudar a hacerlo. Bueno, la tecnología hoy día tiene un rol fundamental. Hoy día, por ejemplo, nosotros realizamos test gratuitos de audición para que las personas por medio de un programa que se llama You Sound for Samsung puedan conocer cuál es su riesgo de tener hipoacusia. O sea que te permite de una manera exponencial darle accesibilidad, descentralizando y democratizando el acceso a la salud. Gracias a diferentes metodologías, como Café Charlado, más de 600 personas tuvieron conversaciones interesantes e inspiradoras en Gobierno Inteligente, Internet de las Cosas, Poder Transformación de los Datos, entre otros. Si nosotros tenemos a la empresa privada con el gobierno, las universidades y la sociedad hacia un mismo fin, ahí es cuando realmente vamos a encontrar valor en la sociedad, vamos a entender nuestras necesidades. Experience 2018 finalizó con la entrega de los Premios a la Innovación Pública Digital, Índigo y Máxima Velocidad, con los cuales se destaca el compromiso de las entidades del Estado, emprendedores e industria en la implementación de la Política de Gobierno Digital.